Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más aquí a su canal LauraTV, te doy las más 10 bienvenidas si llegaste hasta aquí, espero que no te vayas sin suscribirte, que te gusta el contenido de mi canal y que me regales un lindo like si te gusta el videito del día de hoy. Y bueno mis amores, hoy venimos con la decoración de la cocina mis amores, dándole algunos pequeños toquecitos de navidad, ustedes saben que estuvimos decorando el comedor y la sala, si no has visto estos videos te invito a que pases por allá para que veas los videos y si te gusta también me regales un lindo like. Bueno mis amores, los accesorios que voy a estar colocando en la cocina, casi todo lo estuve comprando en la tienda del Dollar Tree mis amores, todo estuvo costando un dólar, excepto algunos detalles que estuve comprando en Hobby Lobby, pero la mayoría de todo lo que voy a estar colocando aquí es de el Dollar Tree. Mis amores, no voy a estar decorando todo ni poniendo muchísima decoración aquí en la cocina, no es algo sobrecargado, es algunos detalles, pequeños detalles que voy a estar colocando para que también se vea en armonía con el comedor y la sala. Espero que te gusten mis amores y si es así regálame tu like y sin más los dejo con la decoración de la cocina. Y bueno mis amores, aquí en la entrada de la cocina voy a estar retirando este jarrón, que yo lo tenía, ustedes saben que la decoración que yo tenía en la casa antes de navidad era rosa, entonces yo tenía este jarrón aquí con estas flores en rosa, pero bueno vamos a estar retirándolo y vamos a estar colocando este hermoso Santa, miren, yo lo tengo hace tres años mis amores, tiene dorado, no voy a estar decorando esta navidad con dorado, pero como ustedes saben yo nunca he tenido navidad, nunca he tenido árbol y él está, él ha estado conmigo esos tres años, es lo único de navidad que yo tenía en esta casa. Siempre, cada vez que llegaba la navidad como nunca podía, nunca pude decorar ni comprar árbol ni nada, siempre lo único que ponía en la sala era este Santa como para, como para saber que era navidad. Entonces este año aunque no esté decorando de dorado no va a dejar de estar en mi hogar. Lo voy a estar colocando aquí en la entrada de la cocina, miren que hermoso se ve, dígame. Y bueno mis hermosas, aquí lo primero que voy a estar decorando es mi estación del café o mi estación del chocolate. Yo sé que en navidad se le llama la estación del chocolate, pero para mí es la estación del café porque aquí es donde toda mi mañana yo me preparo mi delicioso cafecito. Ahora voy a estar decorando estos canister que ya yo tenía en color blanco, lo voy a estar decorando con estos ornamentos que estuve comprando en la tienda del Hobby Lobby al 50% de descuento. Aquí lo voy a estar decorando con estas ramitas mis amores. Estuve tratando de buscar una que era como de caramelo para que le diera ese toquecito así como dulce mis amores pero ya no lo encontré, estaba agotado y entonces decidí irme por estas ramitas que igual eran de navidad. Dígame qué tal se ve cuando termine pero pienso que le dio un toquecito bien bonito a esos canisteros amores. Y bueno mis hermosas ahora voy a estar colocando este hermoso porta velas, en realidad es un porta velas que lo estuve consiguiendo en la tienda de Bullington por $5.99 y le voy a estar colocando estos dulces de bastoncito que los estuve consiguiendo en la tienda del Dollar Tree mis amores solamente por un dólar me costó cada cajita. Estuve colocando dos cajitas como para darle un toquecito dulce a esta decoración. Música 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 Y bueno mis hermosas ahora voy a estar retirando esta jarrita que es parte de la cafetera mía y voy a estar colocándolo para darle un toquecito navideño a mi cafeterita. Esta hermosa jarra de de Santa que lo estuve consiguiendo en Hobby Lobby también mis amores por $7.99 mis amores. Miren que hermosa se ve, creo que le dio un toque hermoso a la decoración de la estación del café. Música Ahora pasamos a decorar la estufa. Estuve comprando este juego de pañitos para la estufa en Ross mis amores. Aquí yo lo estuve mostrando en el blog cuando fuimos a Ross a hacer compras navideñas. Te invito a que pases por allí si no lo has visto. Música Lo voy a estar colocando aquí. Pensé que traía dos pero cuando lo estuve abriendo me di cuenta que era uno solo pero bueno no importa si encuentro otros huevos. Si vuelvo a ir a la tienda voy a estar comprando otro para estar colocándole dos. Pero este en realidad me encantó mis amores. Música Y bueno mis amores este hermoso cartelito lo voy a estar pegando con esto. Las dos cosas las pueden encontrar en la tienda del Dollar Tree. Estas para pegar en la pared. Cosas que ustedes deseen. Si no quieren abrir huecos o atornillar. Esto viene perfecto. Este accesorio y este cartelito de Mary Christmas también lo estuve consiguiendo allí todo por un dólar. Música Y bueno mis hermosos ahora voy a estar en el decorando este jarróncito que yo lo tengo aquí para guardar mis tés. Lo voy a estar decorando con una cinta que compré en el Dollar Tree. Y unas esferas que me habían sobrado de la decoración del árbol. Lo voy a estar redecorando para darle otro toquecito a esta parte de la cocina también mis amores. Música 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 Música